La serie mexicana Mujeres Asesinas está basada en la saga literaria del mismo nombre, escrita por Marisa Greenstein. Cada episodio de la producción, estrenada en la plataforma de streaming VIX Plus el pasado 4 de noviembre, está basado en casos reales y presenta la historia de una mujer víctima de circunstancias extremas que la llevan a actos desesperados. Una de ellas es interpretada por Barbie Casillas. En su episodio, titulado La Niña Ladrona, se toca el delicado tema del tráfico de menores. La acción gira en torno a Lupe, una niña inmigrante que desde el techo de un tren comienza a vivir una cadena interminable de infortunios. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con esta conocida actriz mexicana. Vean. Anita viene con nosotros. Y sí, le decimos al santo que nos dé sus joyitas para rendernos lana. Hola Barbie, ¿cómo estás? Hola Alfonso, muy bien. Muchos gracias por estar aquí. Óyeme, arranco por decirte que tu trabajo es fenomenal en este episodio. Es desgarrador, tiene su lado tierno, tiene su lado salvaje, es muy fuerte. Y yo quiero saber, ¿cómo fue para ti como actriz pasar por esta experiencia? Para mí, ser parte de este proyecto y de este personaje como actriz fue un reto, ya que se tocan temas muy sensibles. Entonces, meterme en el piel, en la piel de este personaje fue algo diferente. Fue vivir emociones diferentes, todo esto, el ver desde todo desde un punto de vista diferente. No sabía que eran las personas feas que desaparecen. Seguramente te comportaste tan desagradable como lo haces con todo el mundo y se fue con otra. Cuando a ti te dijeron que ibas a participar en esto, y esto creo que nos pasa a todos, es que queremos buscar los casos reales en que están basadas estas historias. Y es muy triste saber que no es uno. Son muchos casos, y no solamente en nuestros países latinoamericanos, sino en todo el mundo que se ven estas situaciones. ¿Cómo te afecta el hecho de que estás mostrando la historia real de muchas mujeres jóvenes en el mundo? Creo que sí fue algo sensible, porque pues como tú y yo no es una historia ficticia, son casos reales y son temas muy sensibles. Lo que queremos lograr con este capítulo justamente es el concientizar sobre la problemática que existe del robo de niños, de la violencia, de los abusos, de todo eso. Aquí si traes dinerito, comes. Si no traes, no comes. Así de fácil. La interacción con el elenco es bien complicada, porque esta mujer que te toma para explotarte es un personaje muy fácil de detestar, debo decirte. Y yo me imagino que en la preparación de diálogos y en los ensayos, esto tuvo que ser bien complicado llegar a ese punto en el que uno entiende el trauma de una niña que ha crecido bajo el cuidado de una mujer así, ¿no? Yo creo que aprendes en no juzgar, porque tipo, o sea, si tú no lees como persona y yo estaba leyendo el guión y yo podía decirte como de, oye, está loca esa señora, pero obviamente no, o sea, ya que te metes más al centro y entiendes el por qué lo hace, el por qué pasó todo eso y lo ves a prostidad, entiendes como de esta niña, o sea, creció en un ambiente que aunque ya es normal para ella, no lo es. Tu comportamiento también, además, bueno, no el tuyo, el del personaje que interpretas, es bien particular, porque es una persona que se ha creado en las calles, entonces se mueve de cierto modo, se viste de cierto modo, interactúa de cierto modo, tal vez es como que se lanza un beso, no da un beso, sino que se lanza, es como, son muchas cosas, ¿cómo fue construir todos esos detallitos de ese personaje? Fue, es que fue un reto, porque realmente Luke y yo somos personas diferentes, hasta la forma de caminar, en la forma de hablar, el acento, tuve que, el acento hacerlo más corriente, por así decirlo, más de calle, más como su comportamiento, algo que yo, Barbie, no estaría, Luke lo hace, entonces tuve que analizarlo muy a detalle, analizar a la gente, tratar de entender cómo sería una persona que crece en esa mente desde pequeña, y así se desarrolla. Dios, señora, por lo que sea, y prometo que no voy a volver a tomar, perdóname. Todos, Lucías, es lo mismo, mamá, ¿cómo te pudiste enamorar de él? El lenguaje visual de esta serie es bien particular, porque, y precisamente en este episodio lo noté muchísimo, la textura de la imagen, los filtros que se manejan, la iluminación que tiene, es muy especial, muy particular, y nos cuenta mucho acerca del entorno y de todo lo que conlleva la construcción de la historia. Para ti, ¿cómo fue eso? Sentir, estar en esos sets con esa iluminación, con ese ambiente. Para mí me ayudó mucho al meterme más en la piel del personaje, a pesar de la preparación que yo ya tenía, tanto emocionalmente como psicológicamente, pero creo que nada se compara con ya estar en el set, ya sentir como las luces, el humo, todo eso como que me ayuda a meterme más en el personaje de Lupe, vivirlo más. Nuevamente te digo felicitaciones por este trabajo, realmente espeluznante, muy bien hecho, muy bien hecho. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por hablar conmigo, y te deseo que vengan cosas igual de retantes y de interesantes, que estés muy bien. Muchas gracias a ti, y para mí fue un placer platicar contigo. Gracias, chao. Chao. Ya, sin engaños, pero te faltó lo más importante, la traición.